El próximo 11 de marzo, la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, Cadur, presentará la nueva Expo Hogar 2006. Haz tu sueño realidad de tener casa propia. Y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Ricardo Meléndez, presidente de Cadur, y Jaime Altamirano, director de finanzas del BDF. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, don Carlos. Ricardo, ¿qué novedades trae este año la feria? ¿Cuál es el perfil de la vivienda que ustedes van a ofertar? Bueno, yo creo que principalmente este año, en lo que nos vamos a enfocar muchísimo es en anunciar y sacarle provecho al anuncio del gobierno, a inicio de año, de la disposición de 5.000 subsidios a la prima para colocarse este año 2016. Este bono es un bono de 2.000 dólares aplicado a la prima para casas de hasta 20.000 dólares. Eso quiere decir que 5.000 personas van a poder acceder a ese beneficio. 5.000 familias. 5.000 familias. Es correcto. Bueno, ese es un reto enorme. Nosotros estamos construyendo alrededor de 4.500 casas al año. Entonces, poder colocar 5.000 en un año solamente en ese sector es un reto enorme. Es casi duplicar lo que estamos haciendo hoy día. Lo cual es difícil. No voy a decirte que no. ¿Existe suficiente oferta de vivienda social como para darle cabida a estas 5.000 viviendas? Son varias cosas. Primero, que haya mercado, ¿verdad? Mercado que sea sujeto a crédito. Eso es algo importante porque hay demanda. Y una demanda que pueda realmente poder pagar estos préstamos, subir un préstamo de 15, 20 años. En el tema de la oferta no es problema porque hemos logrado ya tenemos... En esta feria van a estar más de 50 proyectos, ¿verdad? Y tenemos proyectos bien desarrollados, bien maduros, ya en construcción. Entonces, yo no le veo problema en el tema de la oferta de vivienda y tampoco veo problema en el tema del banco, pues, de la colocación de préstamos para estas casas. Jaime, la gran mayoría de las personas que compran una vivienda necesitan financiamiento. ¿Cómo están las tasas de interés actualmente? Bueno, en realidad, yo creo que en este momento están las condiciones para que sea un momento inmejorable para muchas familias hacer realidad su sueño de tener una casa propia. Por ejemplo, con el subsidio que da el gobierno a las tasas de interés para viviendas hasta 32.000 dólares, las tasas comienzan desde 6.13% o 7.13% dependiendo el valor de la casa. O sea que realmente terminas... comienzan las cuotas alrededor de 145 dólares al mes, más o menos para que las familias vayan haciendo sus cálculos de su presupuesto. Pero definitivamente que tanto las condiciones financieras como la disponibilidad de fondos que hay ahorita en el sistema financiero para el financiamiento de crédito hipotecario y la cada vez mayor oferta de viviendas hacen que este sea un excelente momento para muchas familias de dar ese paso. Como dice Ricardo, uno de los grandes obstáculos, digamos, es tener capacidad de tener un crédito saludable. ¿Cómo pueden hacer las personas que aspiran a una vivienda social para poder cumplir con ese requisito? ¿Cómo construyen ellos su historial de crédito? Bueno, lo más importante, tener deudas no es malo, ¿verdad? No solo, es bueno porque uno va construyendo, como dices tú, un historial de crédito con las instituciones financieras. Lo más importante me parece a mí es ser muy organizado con las deudas que uno adquiere, mantenerlas al día, pero también es muy importante ir guardando un componente de ahorro. Es decir, no exceder, no sobreendeudarse, porque eso les va a restar capacidad de poder hacer inversiones más de largo plazo como la compra de una casa. Muchas veces la mayoría de personas se mueve mucho alrededor del consumo y esa es realmente la dificultad más grande que hay, no solo en Nicaragua, en todos los países, de cómo las familias tienen que ir priorizando inversiones más de largo plazo, ir construyendo un patrimonio como lo es la compra de una casa, ¿verdad? Ricardo, ¿la feria tiene un fin informativo o digamos que le permite a alguien avanzar en el proceso de adquirir un crédito? Sí, tiene varios propósitos. Uno es poner en un mismo sitio una oferta o la mayor cantidad de oferta posible para que sea más fácil para las familias poder visitar diferentes proyectos, sacar la mayor cantidad de información posible, pero también está el aspecto de que pueden también visitar los cuatro bancos, o los cinco bancos ahora que Ficosa va a comenzar a, se va a incorporar a Financiar Vivienda y eso es importante porque en un solo día, aparte de saber, por ejemplo, si a mí me gusta vivir en la zona de carretera Nueva León y ahí hay cinco, seis, siete proyectos, puedes conseguir la información de los siete proyectos y luego ver con qué banco te sentís más afín y trabajar. Cada banco evidentemente tiene su propia estrategia y me refiero al tipo de vivienda que financia o monto de vivienda que financia. Entonces eso hace que para un cliente sea muy fácil en un solo día conseguir toda la información posible. Jaime, ¿cuál es el perfil del cliente que BDF busca? Pues mira, familias con ingresos, digamos, superiores a los 350, 400 dólares, hoy en día tenemos condiciones de financiamiento donde damos plazos hasta de 25 años, eso nos permite ofrecer una cuota bastante baja, las primas que comienzan desde un 10%. Este tema del bono que ofrece el gobierno ahora este año va a ser un gran beneficio porque el principal obstáculo para muchas familias tienen la capacidad de pagar la cuota, lo que te dicen es que no tengo ese monto ahorrado para dar el 10%. Entonces eso va a venir a dinamizar mucho el mercado. Creo yo en lo particular que hay un tema también de que se tienen que sentir con más confianza, muchas personas a veces se sienten intimidadas, tal vez de acercarse al banco, creen que tal vez no van a aplicar, creen que no van a comprender mucho, a veces este tema, todos los temas financieros suelen intimidar un poco a las personas. Mi recomendación es que aprovechen esta feria porque es un ambiente más casual, no solo ven a todos los proyectos en un solo lugar, sino que también en el caso de BDF tenemos ahí a todos los ejecutivos de negocio, están caminando alrededor, entonces puede abordarse todo el tema de una forma bien amigable, más casual. Y lo más importante es que pregunten. Hoy en día hay muchas opciones, nosotros en BDF ofrecemos diferentes opciones para diferentes tipos de clientes. Tenemos desde los préstamos tradicionales, préstamos con tasa subsidiada, tenemos un plan de ahorro que ha sido muy exitoso porque está dirigido al sector, a las personas que trabajan en el sector informal. Una gran limitante, como bien debes de saber, en Nicaragua el sector informal es enorme. Entonces, para estas personas lo más difícil es poder demostrarle a un banco cuánto gana. ¿Y existen mecanismos que le permitan a ellos hacer eso? Sí, entonces a través de este programa, BDF les permite, por ejemplo, si no nos pueden demostrar sus ingresos, les decimos, bueno, escogé la casa que querés comprar, la escogen de antemano y luego comienzan con un plan de ahorro de 12 meses, donde lo que van ahorrando mensualmente es aproximadamente el mismo valor de la cuota que van a tener. Y si cumplen con ese ahorro en tiempo y forma, en esos 12 meses, el banco luego, bueno, y si están al día también en sus obligaciones con las instituciones financieras, el banco les da el crédito sin tener que tener que demostrar la fuente de sus ingresos. Entonces eso abre las puertas a ese segmento informal que cada vez es mayor y que no solo a veces lo pensamos como que como que tiene que ser 100% informal el ingreso a las familias y en realidad que a veces es una combinación de las dos cosas. Muchas familias tienen, uno de los dos, el padre o la madre, tienen un trabajo formal asalariado y el otro tiene un trabajo informal. Y muchas veces necesitan combinar los dos para poder aplicar a un crédito hipotecario. Por lo general los créditos hipotecarios son mancomunados, se requiere el ingreso de todo el hogar para poder aplicar a él. Así que hay un sinfín de opciones que ahora pueden aprovechar. Ricardo, para finalizar, la feria, el acceso es completamente libre y ¿dónde tendrá lugar? Es en el Crown Plaza, el 11, 12 y 13 de marzo. Y esta es la segunda feria del año de cuatro que vamos a hacer, la siguiente va a ser en junio. Y quería terminar con un ánimo positivo porque lo importante como el sector de vivienda se ha venido desarrollando es que hoy Jaime está aquí, el BDF, el Banco Líder en Vivienda. Y si te das cuenta, cómo pasamos de hace seis años, siete años de construir 500 casas, ahora 4.500 y potencialmente llegar a 7.000 casas. Y con los distintos programas que ahora hay para poder hacer posible que una familia pueda comprar una vivienda es para nosotros un éxito rotundo. Pues hemos logrado que el sector de vivienda se consolide, hemos logrado la confianza de la banca en un sector que hay mucho que hacer, ¿verdad? Hay mucho todavía, hay muchas familias que ayudarse. Apenas el 19% de la población está en el sistema bancario. O sea, las oportunidades son enormes en seguir creciendo en vivienda, seguir apoyando a la población y obviamente también un negocio para los bancos, los desarrolladores. Entonces, estamos muy contentos con este avance que estamos teniendo. Ricardo Meléndez, presidente de Cadur, y Jaime Altamirano, director de finanzas de BDF. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos. Y ya saben entonces, la Feria Expo Hogar 2016 de Cadur tendrá lugar el próximo 11, 12 y 13 de marzo en el Hotel Crown Plaza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!